Pum, me lo invento... Ya veo todo el problema que tiene que inventarse esto... Uno partido... ¿Cómo? Bueno... Eso de que no sabe hacerlo... No, es que... Lo único que hace es perder tiempo, es lo que se ha tocado Es como, yo que sé, es como... Te toca y te tienes que aguantar Yo la verdad es que he tenido siempre suerte con Paco Medina, con Miguel Ángel... Yo tenía... ¿Qué quiere que te diga? Julio Pérez... Julio Pérez está todavía... Ya hace el retiro... Un monstruo, tío, Julio Pérez... La de inglés, que era la mujer de Julio Pérez... ¿Quién más? A ver si lo echan ya y me deten a mí... Aquí, ¿quién me daba qué más asignatura había? La de química era nueva... Ya no... Tuvo un año nomás... ¿Quién más? Inglés... Filosofía... Matemática... Dibujo técnico... Que era el que estaba allí siempre... Lleva más años que... ¿Qué más di yo? Química... Física... Que me dio... La catalana... Desde ya no está... Esa no fue yo el primer trimestre... Pero bien... A todos... Solo aprobó uno... Yo saqué un 3... Y le dieron un toque... O aprobé... Ya no me acuerdo... No, porque la primera opción... Solo me quedó... Es que no me quedó ninguna... Entonces... Nos aprobaría todo... El caso es que si tenías 3... Te aprobaba... Y luego ya leí en un toque... Y dije... Que ya te has pasado... Y ya bajó un poquito el nivel... Pero un poquito... Y ya empezamos a sacar... Unas notas normales... O sea... Suspendía más de la mitad la clase... Pero por lo menos... Había gente que aprobaba... Es que entonces aprobaba... Uno... Dos... Entonces decía... ¿Por qué no? Claro... Es que ya daba clase... De nivel de primero de carrera... ¿Vale? Y la verdad es que lo explicaba bien... Y si tu hacías muchos ejercicios... Pues te salían... Pero... La mayoría no... Eran muy grandes... Al momento... ¿Qué hago? Ya he mostrado... La historia de la bola cebolleta... Uy... Me parece que no... No... Mal... Ahora... Bueno... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo? Está racional de toda la vida... Hemos visto... De dividir... Que no es racional... Porque nos ha salido... Porque... ¿Tú qué quieres que te de...? ¿O es...? ¿Qué? No es... 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 No es que... ¡Aquí que amenazada! A ver... Tiene que sacar la garra de lo bueno... Bueno, ¿qué? ¿Qué se hacía con este tipo? Hemos visto antes una que era racional, pero no era muy racional Porque te salía dividida, te salía en polinomio Y era fácil Pero esta no ¿Qué había que hacer? Os conté que me contesto tan en modo Hay raíces simples y raíces dobles Las raíces dobles o triples Se ponen tantos factores como tengan la raíz Sería a partido de x ¿Os vais acordando ya? ¿Cómo? ¿Are you fucking kidding me? Yo, pues no me quedaría Abajo de x, x menos 2 Y yo, multiplicar x menos 1, x menos 3 Y yo, ya está Y abajo me da igual a lo que haya Bueno, digo abajo, arriba Bueno, tiene logaritmo neperiano Pero eso no va a salir Arriba también puede haber x Pero, muy raro Pero no es raro Pero no es común Vamos que si quiera yo pongo aquí x menos 1 Pero vamos ¿Cómo lo sabes? Pues Anatomía Vamos a ver Un poquito de anatomía Si tengo una función Y tengo la derivada de la función por ahí Va a ser un cambio de variable ¿Vale? Porque tengo la función Y la derivada de la función Si tengo una función Como la de antes Que al derivarla Me da 1 Va a ser la vaca Va a ser por parte Porque me da 1 Y ya se me queda más fácil Esta es que se vea la lengua Ahí yo Que abajo hay un polinomio Factoriza el polinomio Y a hui Ya está Eso es Eso se hace Cuando el grado del numerador Es igual O mayor Que el denominador Pero eso es lo primero Que hay que hacer siempre Ve el grado Si Primero hay que dividir Y luego ya con lo que quede Ya veremos Hay que dividir Primero Pongo arriba otra cosa Y lo divido Me da igual El que? Eso hay que factorizar Por Rufini Y ya Lo que saliera Porque hay que poner Un factor para cada uno Eh? Pero esto no lo he preparado Eso puede a cualquier cosa Vamos a ver De cuá? No, pues no las pone Las pone factorizadas siempre En selectividad Las pone factorizadas Ya se supone Que sabía ser Rufini Es un insulto Y ahora Que hago con esto Pues yo pongo Uno Igual a Y ahora X X cuadrado X menos 2 Mínimo de un múltiplo Sería X cuadrado Por X menos 2 Que sería esto Para algo X cuadrado Por X menos 2 Entre X Queda X Por X menos 2 ¿Vale? Aquí Me queda X menos 2 Y aquí Me queda X cuadrado Ya va sonando Va recordando El que De hacer el mínimo De hacer el mínimo Con múltiplo X cuadrado Por X menos 2 Tengo que hacer el mínimo Con múltiplo Entonces aquí ¿Qué me falta? Pues aquí me falta X y X menos 2 ¿Vale? Aquí ¿Qué me falta? Aquí me falta X menos 2 Y aquí me falta X cuadrado Rubén Esta no se duerme bien ¿Eh? Yo he encerrado De verdad Toda la noche aquí Vamos a hacer un maratón Eso de 24 horas Pero ya mismo Bueno ¿Qué hago con esto? Una vez que lo tengo así ¿Qué es así? Pues el 0 El 2 Seguro Porque son raíces Y el otro Uno cualquiera Por ejemplo El 1 Pues pone algo No va a coger 300.615 Puedo dar números Muy grandes Si aquí es 0 Me queda 1 igual Esto es 0 Esto es 0 Y esto es Menos 2B Si aquí es 2 Esto es 0 Esto es 0 Y esto es 4C Entonces B sería B sería Menos 1 medio Y C sería Un cuarto Y ahora Si aquí es 1 Me queda 1 igual a A Que no lo tengo Por 1 menos 1 Sería menos A Esto es 1 por menos 1 Menos A Menos 1 por A Menos A Más B Más B Que es menos 1 medio Por 1 menos 2 Menos 1 Voy a poner aquí Más 1 medio Más C Que es 1 cuarto Por 1 al cuadrado 1 Entonces me queda Ya es igual a 1 medio Más 1 cuarto Menos 1 Menos 1 Menos 1 cuarto O algo así Esto Las raíces Siempre las raíces El 0 y el 2 Y este como tiene Una raíz doble Le tienes que meter Otro más Que ya tienes que Leír uno Que no sea muy complicado Vamos a poner un número Grande Ni chico Poner 1 Está en medio Y punto Puedes poner menos 1 Norte Te va a dar lo mismo Entonces esta integral Me quedaría Le voy a poner aquí Menos 1 cuarto Partido X Más Menos 1 medio Partido X cuadrado Más 1 cuarto Partido X menos 2 ¿Qué hago con eso? Ahí hay dos integrales Que son mediátricos ¿Vale? Menos 1 cuarto La integral de 1 Partido X ¿Cuál es? Es el logaritmo De X De X Y esto sería 1 cuarto Por el logaritmo Neperiano De X menos 2 Y la integral De 1 Partido X Cuadrado Porque quedaría Menos 1 medio Por la integral De 1 Partido X De X cuadrado Esta también Debería ser automática ¿Cómo hago eso? Que mucha gente Se lía No entiendo por qué Pero se lía ¿Cómo hago eso? ¿Eh? Está Aquí he elevado a menos 2 Y aplico la fórmula Aquí he elevado a menos 1 Partido menos 1 Porque sumo 1 Menos 2 más 1 menos 1 Menos 2 más 1 menos 1 Entonces ya es que podéis hacer que les van a gustar el proceso Cuando quedan logaritmos neperianos y eso les gusta ponerlo así Les gusta primero ponerlo ordenadito Logaritmo neperiano de X menos 2 Y en 1 cuarto lo ponen aquí arriba Porque puede Ya os digo que hay algunos matemáticos Que hacen un poco maniáticos Y esto incluso lo juntan Como es una recta de logaritmos Pues pone logaritmo neperiano de X menos 2 Partido X Todo elevado a 1 cuarto Y esto es un poco más